Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Hoy os traigo un challenge que hacía mucho tiempo que no hacía un challenge y me lo pedíais mucho. Y traigo aquí a mi amiga Andriana, a Fran y a Patri. Y nada, pues vamos a hacer el challenge de... ¿Cómo se llama? Heads up. Ah, de cabeza, ¿no? ¿Head? ¿Cómo? Heads up. Se llama así. Y nada, pues para que no lo sepa consiste en ponerte el móvil en la cabeza con una palabra y ellos por mímica tienen que decir qué palabra pone y yo tengo que acertarlo. Y tenemos un minuto para cada uno, ¿no? A ver que encierta más. ¿Empezamos? Tengo. ¡Empezamos! Vaya, salsa, merengue. Eh, José Hío, ¿qué es eso? ¿Qué van, no? ¡Rápido! No quiero que dejo por vuestra culpa. ¡Pasa, chave! ¡Pasa, pasa! Ganar, ganar trofeo, victoria, ganar campeonato, bailar, campeonato, ropa, hola, ¿qué es eso? Trofeo, ganar, muchos trofeos, fórmula, carrera, medalla, hola, pasando, madre mía, ¿qué le trazo? Pelar un plátano, sí, pelar, sí, eso vale. Maquillarse, y en bici, pedalear, y en moto, café, cuadra, te ayuno a jugar. ¡Jajaja! Uy, imposible grabar. ¿Qué pasa? ¿Hola? Tu cara Cantar De un concierto, está en el concierto Ir a un concierto Sí, esta cosa Selfies Sí Dormir Sí Correr Bailar Sí Cantar Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entendías lamiendo? ¿Hola? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eso? ¿A quién? Lo ganó a mi madre Sí ¿Luchaste? Sí ¡Ole! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Un palo Chicas Paraguas No No ¡No! ¡No! El... Cuadra máxima ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa la tía! ¡Pasa! ¡Asombría! Sí No sé, no sé decir esto Nadando Cuarte ¿Haja? ¡No Contentista! Ande Ande Y anda Y ya ha apertado de una Es que a ver, mmm, no Corred, largarse, escaparse, salir picando Vete, cambia, pasa Poner un huevo Grapar Sí Ir a colegio Hola, venga los de antes Se nos vale Se nos vale He dicho que no, apagad Oye, no, 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 no Paso, no me coge Hola, ya ves Pero es que no vale, es que se repite Es una mierda Y los míos eran super chumos y no, no Vamos ahora por la segunda ronda No sabemos si la luz se nos va a ir de aquí un minuto o dos Pero bueno, vamos a intentarlo Limpia cristales Fuera Mimo No 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 Vaya salsa Hola Hola Llego tarde Esperando el metro Esperando autobús Esperando una fila Si Que? Que es eso? Venga Que facil Me indigno Cazar Si Si Uy Dormirse Si Eso es Estarán Avicii 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 A ver si hace uno más uno Oye Mirar Observar Mirando Un cuadro Hola Si Abajo Cabasta Árbol de navidad Poner el árbol de navidad Poner las ruedas de navidad Decorando el árbol de navidad Vivir la vida Viajar Vacaciones Si Escalar la montaña Escalar Subir escaleras Muy bien Si Leer Reláxing capov café con leche Eso Escribir Una carta Un libro Sí Coño Se ha salido muchas veces Esto es trampa Idse vacaciones No Sí Hola ¿Conducir? ¿Chulear? ¿Llorar? ¿Reírse? ¿Hablar? ¿Charlar? ¿Actuar? ¡Eso! Bueno, 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 bueno Me dejé de verla ¿Qué ponía? Solo hay que decir que sin comentarios sobre la aplicación Que haga una actualización de la aplicación ya por favor porque los iPhone y todos los móviles no reconocen los movimientos, así que gracias Gracias a mí igual Y creadores de la app A mí tampoco me reconoce el movimiento, cuando le doy arriba es abajo siempre, yo no sé qué pasa, antes casi me da ahí algo en el cuello La ganadora ha sido Patri Lozano Y ya estamos a oscuras, ya no hay luz Ya se ha ido el sol, es la primera vez que no ganas ver, es verdad, ¿ves? Y espero que os haya gustado este challenge Intentaré subir más que hace tiempo que no subo y Podéis darle a like, podéis compartirlo por vuestras redes sociales Y podéis seguirme Y podéis seguirles también a ellos Y nada más que decir, si queréis que haga un challenge me lo comentáis en el vídeo y yo haré más challenge Y ya está Y nos despedimos Mua Uy Uy Uy, y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales Mua 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 Mua